¿Qué es la reforma de la comunidad educativa? Claro, en realidad nosotros no nos oponemos a la posibilidad de una reforma. En última instancia, siempre las reformas que sean adecuadas y que mejoren la calidad educativa van a ser apoyadas por la comunidad educativa. El problema es que en este caso se nos hizo, se nos convocó para votar por distintas orientaciones dentro de los colegios, sin información de ningún tipo, sin haber accedido a la propuesta de modificaciones, sin definir el por qué se tiene que hacer en este momento. Ellos dicen que hay cuatro años de atraso de adecuación de la ley provincial a la ley nacional. Bueno, si estuvieron cuatro, ¿por qué no dejar un quinto año para discutir un poco estos proyectos de adecuación? Porque en realidad las orientaciones no son nada más que la punta del iceberg de los cambios que se están produciendo. Hay muchos otros cambios, mucho más significativos inclusive, sobre los métodos educativos que se van a aplicar en el futuro. Y bueno, sería interesante que lo conozca la comunidad educativa y que los debata. No hemos tenido posibilidad de acceder a esos elementos. En el momento, se nos forzó prácticamente a una votación donde parecería que lo único que le interesaba era que los papás convalidáramos los cambios que ya estaban resueltos, que ya estaban decididos y que lo demostraron después, eran los que ellos tenían desde el principio. No obstante, y con todas estas dificultades, se hizo una asamblea donde todos votamos y se eligieron orientaciones. Esta escuela, el CEN 8, por ejemplo, eligió mantener las dos orientaciones que tenía e incorporar inclusive la posibilidad de una tercera. Y 48 horas después, el Consejo Provincial de Educación definidamente dijo hay una sola y es esta y se terminó y toda la votación no tuvo ningún sentido. Entonces, en última instancia, los cambios quizás deberían producirse para los ingresantes y no para los que están a mitad del río y cambiarles el caballo y dejarlos en algunos casos sin posibilidad ninguna de continuar con los estudios con los que han venido especializándose. Nosotros no queremos avanzar en ninguna medida, digamos, confrontativa y lo que aspiramos es que haya una revisión por parte del Consejo Provincial de Educación de esta falta de información y de falta de comunicación e intercambio que tiene en este momento con el conjunto de la comunidad educativa, no solo con los padres.